Levántate, levántate Señor y que tus enemigos huyan delante de ti Levántate, levántate Señor y que tus enemigos huyan delante de ti Más los justos se alegrarán y cantarán con regocijo El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder Y más los justos nos alegraremos, cantaremos con regocijo al Dios de nuestras vidas Levántate Señor, levántate en esta oscuridad Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Más los justos se alegrarán y cantarán con regocijo El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder Más los justos se alegrarán y cantarán con regocijo Más los justos se alegrarán y cantarán con regocijo alante de ti Levantate en mi familia, levántate en esta comunidad Levántate, levántate Señor Más los justos te alegrarán y gritarán tu revo El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder Más los justos te alegrarán y gritarán tu revo El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder Quiero que repita después de mí y declare en esta noche Poderoso, poderoso, vencedor, vencedor El hombre es cura, el hombre es cura Hombre de guerra, hombre de guerra Y su nombre es Cristo 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 Visto, 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 visto Visto, visto, visto Oh, gracias, Señor Cuando el Señor se devolverá en la continuidad Seremos todos los sueños Cuando el Señor se devolverá en la continuidad Seremos todos los sueños Y pongan Poca llenará de risa La riqueza alcanza Entonces dirán las naciones Y haces cosas a hecho el Señor Poca llenará de risa Y mis labios me han avanzado En convertirán las naciones Y haces cosas a hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré, me gozaré Y te va Poca llenará de risa Por ti, Señor Y ha hecho un simple Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré Y te va Y me gozaré, 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 En su presencia hoy yo Me gozaré, me gozaré Me gozaré, yo vas Cota que no está llevado Tudo mi doloré Me ha hecho libre Por eso en esta noche yo me gozaré Me gozaré, me gozaré Me gozaré, yo vas Cota que no está llevado Tudo mi dolor Me ha hecho libre ¿Cuántos de aquí son libres? ¿Cuántos de aquí son libres? El Viso Libre 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 Y a tu sangre desganzar, porque vos estás aquí 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 Cristo, Cristo, Cristo Cristo, Cristo El Cristo libre El Cristo libre El Cristo libre El Cristo libre Mami No hay Dios tan grande como tú No lo hay No hay Dios que pueda ser la sombra como las que haces tú No hay Dios que pueda ser la sombra como las que escuche su voz No hay Dios que pueda ser la sombra como las que haces tú No hay Dios que pueda ser la sombra como las que haces tú No hay Dios que pueda ser la sombra como las que haces tú No hay Dios que pueda ser la sombra como las que haces tú Que viva la fe Que viva la fe Que viva la fe Que viva la esperanza 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 Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús Que me ama, Él me ama, que me ama, sí concierto Me ama, me ama, que me ama, sí concierto Yo tengo un amigo Así es Su nombre es Jesús Que me ama, Él me ama, que me ama, sí concierto Que me ama, Él me ama, su nombre es Jesús Una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador Y si tú quieres a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador Y si tú quieres a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador Y si tú quieres a Cristo Jesús, Él te perdonará Y si tú quieres a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador Este es el Cristo que yo predico y no me canto de predicar El sábado se perdió, echa ahora los monos, calma los vientos y las... Este es el Cristo, este es el Cristo que yo predico y no me canto de predicar El sábado se perdió, echa ahora los monos, calma los vientos y las... Y yo la alabaré, y yo la alabaré, y yo la alabaré, diciendo... Y yo la alabaré, y yo la alabaré, diciendo... ¡Ay, poder, poder, sin igual poder, en Jesús, el salvador, que murió y resucitó! Hay poder, poder, sin igual poder, en esa fe que perdió Hay salud, hay salud, salud, sin igual salud, en Jesús salvador, que murió y resucitó Hay salud, salud, sin igual salud, en esa fe que perdió Alabaré, 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 en esta hora en el hogar necesitas a Jesús en el hogar necesitas a Jesús quieres felicidad con Jesús en el hogar quieres felicidad con Jesús en el hogar venceré porque está contigo venceré porque el conmigo está venceré vencerá vencerás venceremos en el nombre de Jesús venceré porque está contigo yo venceremos porque el conmigo está venceré y tú vencerás venceremos en el nombre de Jesús ¿por qué? porque ves con espada y con ejércitos más con su santo espíritu con ejércitos con ejércitos con su santo espíritu con espada con ejércitos con su santo espíritu con espada con ejércitos más con su santo espíritu Amén 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 Gracias.